¿Qué diría de Lorette Sejourné? Que era una mujer misteriosa, extraña, una mujer que tenía una enorme necesidad de aislamiento. Ella necesitaba, según ella me decía, mucha concentración para poder resumir todo el mundo que ella traducía. La piedra ofrece probablemente una explicación. La piedra ofrece probablemente una explicación. La piedra ofrece probablemente una explicación. A ella es extraño proceder. La piedra ofrece probablemente una explicación. A ella es extraño proceder. La piedra de la piedra de la piedra de la piedra. Conteniendo la suma del saber sobre el cual descansa la cultura, sugiere la hipótesis de que la salida tan desesperadamente buscada por Moctezuma no concernía al medio de parar el avance de un grupo cuyo comportamiento era incomprensible para una mentalidad forjada a lo largo de innumerables generaciones. Si no a preservar de la destrucción, así no fuera más que una semilla de la antigua sabiduría. De ser así, el sueño de la piedra demostraría ser una parábola cuyos episodios significarían otras tantas pruebas a las que era sometido todo un pueblo. Y además, la propiedad de embrión de la piedra. Pues solo cuando hubo ésta demostrado su invencible resistencia, su movilidad voluntaria y reflexiva, su voluntad de sobrevivir a la hecatombe, se convirtió en legataria del espíritu, de una inmensa comunidad que se sabía físicamente perdida. Sea lo que fuere de esta hipótesis, el hecho es que hoy en día existe una obra que, gracias a su aislamiento, sigue echando los brotes de su significación al ritmo de la luz en una incesante interacción con los fenómenos universales. Si hubiera sido destruida o, encerrada en un museo, hubiera perdido su orientación originaria, su mensaje se hubiera borrado, como la semilla que muere antes de su germinación. La semilla que muere es una incesante interacción con los fenómenos universales. La semilla que muere es una incesante interacción con los fenómenos universales. La semilla que muere es una incesante interacción con los fenómenos universales. La semilla que muere es una incesante interacción con los fenómenos universales.